Hoy abre sus puertas una sala de exposición arqueológica en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Durante las excavaciones para la construcción de una subestación eléctrica en ese municipio, a mediados del año 2012, los trabajadores encontraron más de 300 muestras de una cultura antigua. Mónica Basto nos tiene los detalles. Mónica, adelante. Mónica, buenos días. Mire, usted lo ha dicho. Son descubrimientos que se dieron en el 2012. Dos mil cuatrocientos años duraron estas piezas o esta comunidad indígena bajo tierra. Para una comunidad que no era común estuviera en esta parte de Cundinamarca. Justamente para que nos hable del tema, estamos con el alcalde del municipio de Soacha, Eliezer González. Alcalde, cuéntenos qué fue lo que descubrieron y de qué comunidad estábamos hablando. Tan pronto se inició el proyecto Nueva Esperanza, que es un proyecto hidroeléctrico para la región, en el asentamiento, precisamente, de Nueva Esperanza, se encontraron un pueblo indígena, un pueblo de la cultura herrera y de la cultura muisca. Cosa extraña, realmente, sobre todo de la cultura herrera, que no es de esta región, pero que se encontraron aquí vestigios, tanto de la herrera como de la muisca tardía y muisca temprana, en el municipio de Soacha. Hoy abrimos y ponemos al servicio este museo arqueológico, que no es otra cosa que traer la cultura al municipio y vivir de ese antepasado, teniendo en cuenta que nuestros niños y niñas deben conocer, efectivamente, la cultura de nuestros ancestros. Alcalde, ¿qué piezas encontraron? Encontraron muchísimas piezas, pero muchísimas piezas. En este momento tenemos en exhibición 300 piezas y se irán renovando, porque hay mucha pieza que está en bodega, precisamente, para ir renovando la exhibición pertinente. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Pues como él mismo lo dice, esta exposición abrirá sus puertas hoy a partir de las 8 de la mañana y ustedes podrán visitar esta exposición arqueológica todos los días de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es la información desde el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Mónica Bastoguzmán, Noticias Caracol.